Cogemos el bonito A380 de Emirates y nos dirigimos a Dubai y desde la ventana ya podemos ver al hotel al que vamos, el Atlantis de Royal. Este hotel es de nueva construcción, inaugurado por Beyoncé en febrero de 2023 y ha costado la friolera de 1,6 billones de dólares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es el menú de bebidas del Royal Club. Podrías beber todo lo que quisieras de esta lista. Si venías de la playa o de la piscina y necesitabas pegarte una ducha antes de subir a la habitación, lo podías hacer aquí, en el Royal Club, además con este tocador tan bonito que tiene. Gracias. Y ahora un paseo por los jardines para bajar la cena. Y luego nos tomaremos un café o un cóctel, ya veremos, en esta impresionante y preciosa terraza con vistas a lo que es el espectáculo de luz, sonido y agua que está enfrente y que ahora os voy a enseñar. Y que se activa cada 15 minutos más o menos. Gracias. 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 Tengo que reconocer que no me cansaba de estar mirando minutos y minutos el espectáculo. es que es una maravilla. Es que es una maravilla. que es una maravilla. Que es una maravilla. que es una maravilla... descripción. Después del desayuno os enseño las piscinas y la playa. Aquí un servicio es 5 estrellas. Te acompañan hasta las hamacas, te las preparan como estáis viendo y te traen siempre agua fresquita de lata toda totalmente gratis. Estil, estil water. Ok, gracias. Gracias. Y aquí está el agua fresquita que nos prometieron. También suelen pasar repartiendo helados. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. 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 Yo tengo el azizón. ¿Vale? 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 Yo tengo el azizón. Yo tengo el azizón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ole! ¡Ole la pellita fría! ¡Qué bueno está! ¿Por qué lo sacas aquí? ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora os enseño la playa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este hotel también cuenta con una preciosa piscina infinita con estas vistas que estáis viendo y con unas camas balinesas encima del agua que es una delicia. El video completo os lo dejo abajo en la descripción. Este hotel tiene incluida diariamente la entrada al mayor parque acuático del mundo. Te llevan en carrito desde el hotel hasta la puerta del parque y es inmenso. Pero el video completo del parque os lo dejo en la descripción abajo. ¡Suscríbete! Con este minibus de lujo te llevan al hotel hermano, el Atlantis de Palm, para que puedas ver la maravillosa pecera enorme que tienen y el acuario de Los Chambers. Pero ese video os lo dejo abajo en la descripción. Os dejo una pincelada de lo que se puede llegar a ver allí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!